Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este su programa, Tercera Llamada. Y como cada vez que se nos pega, se atravesó el 16 de septiembre. Juan Carlos, mi llor, bienvenidos. Bienvenidos a todos. A todos y cada uno que nos están viendo les mando un saludo. Y un beso. Un cordial saludo. Bienvenidos a todos. Pues sí, una vez más aquí en este foro. Todavía tenemos adornos alusivos al mes patrio. Chequemos en septiembre. Claro, el 27 se conmemora la transformación de la independencia. Entonces, vamos a tener un programa surtido. Tenemos una entrevista, una fiesta muy, muy nueva en el Estado. Pero muy arraigada. Muy mexicana. Muy, muy, pues, prehispánica. Muy prehispánica. Países muy bien. Bien cimentados. Ahorita vamos a poner nuestra entrevista. No se preocupen. Y pues no podemos empezar si no le damos una repasada a toda la porquería de noticias que ha habido en nuestro país y en el mundo. Bueno, gracias. Vamos a ir a un corte. Es que me estresa empezar con esto. Deberíamos terminarlo. Yo sé que empezamos mal. ¿Qué opinas de los acarreados? Del Soca, del Quince. ¿A poco hubo acarreados? ¿Quién iba a ir? O del mito se había. Que el mito de los acarreados. Que se ha hecho de los acarreados. Ah, ya, sí, sí. Porque no tenemos una lista de firmas. Bueno, sí existe, pero no la tenemos. Ah, es diferente. De todos del Estado de México. Todos del Estado de México. No, no, no. Pues sí, es que tiene que haber... Pero bien, tiene que mover a su gente. Oye, anda despuntando. Y el Rubiel como queriendo sacar la cabecita. Pero sí, viste que ahí salieron unas encuestas donde Rubiel no pega. El que pega es Manuel, no. No, dijeron que y después Andrés Manuel. Yo vi que como mejor gobernante que ha tenido el DF, que es Andrés Manuel López Obrador, eso dice la encuesta. Ah, bueno, pero a otra encuesta, si hoy fueran las elecciones y ponen varias opciones de varios partidos, o sea, Manuel López Obrador, este como se llamaba, Miguel Ángel Osorio, este, el otro como se llamaba, el cabecita, el actual jefe de gobierno, Mancera. No, 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 no. No, no, no. No, 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 porque está Osorio, está el peje y repunta Miguel Osorio y enseguida el peje. En todas las opciones que hay. Qué joder estamos. Bueno, pues estamos también a un año, en este caso, un año de... no podemos celebrar de recordar a los 43 desaparecidos ya se ha hecho una serie de mitotes se ha hablado todo lo que se tiene que hablar pero creo que no ha habido aún esa pregunta inteligente para mí, la pregunta inteligente es bueno, si ya dictaminaron el comité ese independiente que no se pudo haber quemado a los chamacos ahí en ese basurero y si ya también Innsbruck dijo, aquí hay otro huesito y pertenece a fulanito de tal en Reynosa encontró una fosa con más de mil cuerpos y dijeron que habían ya reconocido a dos estudiantes lo que no entiendo yo, y no sé si leyeron al respecto yo lo que leí no lo pude entender y no pude encontrar más información los peritos argentinos dijeron que sería imposible que fueran esas las cenices pero por qué solo se han basado en la opinión de ellos porque es una comisión independiente que fue creada por la que es Comisión de Derechos Humanos Latinoamericana el gobierno les dio entrada bueno, nosotros hicimos nuestra investigación y aquí está la verdad histórica que dijo Murillo vinieron matos les dijeron no para que hubieran quemado sus cuerpos se necesitan como mínimo 90 toneladas de madera o no sé cuántas toneladas de llantas y ese incendio pues hubiera sido visto a todos lados si a eso le unamos que en las fotografías del satélite ese día estaba lloviendo pues imagínate menos hubiera podido quemar entonces ya sabemos que cada quien tiene su verdad aquí la pregunta es si en verdad ahí están las cenizas ¿dónde cremaron a esos cuerpos? porque si yo me imagino que los cremaron en otro lado los embolsaron y los organizaron pero eso puede abrir una serie de expectativas que yo no más por eso ¿por qué me han hecho esa pregunta? hay 10 toneladas donde se pudieran funerarias panteones rastros o sea bueno este de esos cuarteles ¿cómo se llama? zonas militares o sea cualquier cosa o en hornos de México ya los también ahí los pueden meter rapidito no pues está lejos para que si ya es que más está ya para qué los vienes a tirar acá para despistar no, ¿cuál despistar? no chingues siempre toca una cenicita de moto ¿pero no viste la de con la libre güey? sí, sí, sí si no no, pues qué comerciado güey bueno pues ahí está todavía la duda esperemos que se dé una pronta solución una solución que nos convenza y más que te uso para los familiares sí la incertidumbre que tienen los familiares de no saber que eso ya se volvió un poquito más político político que digo con todo respeto al dolor de los familiares sí ya se tornó un poquito más político que humano porque vaya si eres consciente ya se murió tu familia ya no puede ser nada al respecto que eres justicia sí, claro pero pues yo creo que ya va más allá de eso no, también hay que hay que bueno en cuanto a los familiares o sea que hacen el movimiento pacífico y todo eso me parece adecuado pero por eso es lo que pasó en la fiscalía de guerreros o sea que ya están sacando lo que llegaron y pérdidas millonarias que salvaron los coches eso sí ya es vandalismo ya es vandalismo mal enfocado pero en fin así está la situación de este caso en nuestro país y si de aquí nos convivimos a Egipto qué terrible no creo que sea posible que el ejército de Egipto no tenga la suficiente tecnología como para identificar quiénes son guerrilleros quiénes son turistas y quiénes son turistas y aparte que está perfectamente consciente ese país de que reciben millones y millones de turistas el año es uno de los países con más recepción de turistas hay muchas expectativas también digo muchas especulaciones al respecto se dice que salieron de la ruta y sabiendo que también o sea también debemos entender que es un país en conflicto entonces no puedes arriesgarte a salirte de las rutas también o sea no estoy diciendo no señalo culpables pero el guía era así pero si el guía estaba lo que era o no si llevaban tequiles el chiste que aquí también es otro conflicto creo que en México ya van a dar a los investigadores también para de vacaciones tres meses se los pagamos a las cosas y lo encontramos porque no manche lo llevó la vida vale haz una bomba eso es otro problema y tenemos que en lo que si nos afecta en cuestión humanitaria que es los exiliados de Siria que no tienen cabida ya en los países europeos ya no hay donde los puedan acomodar no es que no tengan cabida son un chingo por eso porque se hace un país completo casi que se está emigrando no es que se les niegue el jueves de esta semana llega el primer estudiante sirio a México el primer refugiado pero como refugiados por eso sí así lo político pero problemas no chinguen también el gobierno llega el primero empezamos a movilizar puedes hacer tus firmas ante la uno de hecho alguien muy cercano a mí un familiar mío ya hizo una solicitud ante la uno para poder adoptar una niña es un matrimonio joven entonces esperemos que se le brinde el apoyo problemas aquí problemas allá muertes también de grandes deportistas falleció Joey Berra catcher de los Yankees de Nueva York falleció a los 90 años el día de hoy recordado porque el único partido el único juego perfecto que ha habido en sedes mundial el líder catcher el líder receptor y lo tiró Don Larsen o sea algo uno de los íconos del béisbol y de los Yankees pues ya a los 90 años seguramente en el salón de la fama sí ya está ya está ya está Joey Berra con muchísimas continuamos continuamos señor productor ¿qué pasa aquí? eso parece una broma a ver su esposa déjame no no si es esposa no le contesto yo si es amante sí me levantan falsos otra cosa me levantan esta semana van de nada los vaqueros llevan dos de dos esos vaqueros maricones esos vaqueros maricones desgraciadamente se lesionó todo mi gromo esperemos cómo nos va este próximo fin de semana de semana pitch world ya no empezó está remontando está remontando empezamos poco a poquito es el segundo partido sí el segundo partido feo feo todavía de aquí a febrero todavía falta mucho mucho tiempo puede y sigo odiando a a los patriotas a los patriotas no manches pero están jugando a los vaqueros y a Juan Carlos no yo al que sí odio es a ay se me puso un hombre de los patriotas son Brady ah Brady qué buen coreback la verdad qué buen coreback qué buena está su bien qué pinche contra todo tiene el desgraciado por eso lo odian maldito y están jugando bien empezaron bien empezaron ganando sí ya llevan dos triunfos llevan dos triunfos este algo más que quieren que anexemos aquí en noticias algo que nos hayan todo pero no sé si Don Brady dijo que este apoya a Donald este para Donald Trump más te odio maldito más te odio es igual que lamentable que exista yo lo veo así ya más con un tinte no de de un ideal político es como de burla racista una burla y también sabes quién Steven Seagal Steven Seagal apoya también a Donald Trump está en no sé si no se lo hago después porque fácil me rompen un lado ya está ronco no mira tiene señal de poesía de poesía sí tiene un 60 mínimo ya los 60 no son tanto los reflejos son hasta los 35 fíjate que lamentable porque últimamente he hecho muchas películas con Robert Rodriguez y estar en un film de Robert Rodriguez convivir solamente con latinos así es qué perro eres hostal pero ojalá hay un dios no sé por el que hay varios ¿será eso? sí está mal influenciado y de hecho creo que hasta budista es budista sí tiene budismo como religión bueno si les parece bien vamos a nuestro primer corte y regresamos regresamos con una entrevista una entrevista con personas que son oriundas de la región donde se va a llevar a cabo la primera fiesta del maíz criollo aquí en el estado del grano no, no no crías tú sí criollo lo siembra lo cosecha por favor no le cambie esta es tercera llamada y regresamos bien pues continuamos con este su programa tercera llamada que hoy nos engalanamos y nos engalanamos por dos situaciones primero porque nos hacen el favor de visitarnos aquí personas que son parte del comité organizador de la primera feria fiesta fiesta o feria fiesta fiesta del maíz que se va a llevar a cabo en la comunidad de las presas del municipio de Centro de Centro de Centro de Centro de Centro de Centro Bienvenidos muy buenas tardes si nos hacen el favor de sus nombres y empezamos con las ablas por favor Mi nombre es Juliana Quijano Cornejo Y pues Estamos aquí Mucho gusto Este es Juan Quijano Martínez, perteneciente a la comunidad indígena Más fuerte Perteneciente a la comunidad indígena Ah, perfecto ¿De qué lado, por favor? Santiago Bautista Hernández, uno de los promotores De la comunidad indígena Y aquí estamos presentes Perfecto, muy bien Juan Escamilla Cruz, igual integrante De la Promotora de la comunidad indígena De Suntepeda de Aldama Aquí estamos con gusto Y por último José Inés Valdés Flores, también como parte De la promotora indígena Muy bien, pues lo primero ¿De dónde nace la idea o por qué nace la idea De esta Feria de Maíz? Bueno La idea es o nace Con la finalidad De preservar nuestras costumbres Nuestras tradiciones Ya que en esta época En que estamos viviendo Pues poco a poco se están perdiendo Nuestras tradiciones Nuestras raíces Por lo que nosotros Pues nos iniciamos como Como nuestro origen, ¿no? O sea, vamos a A rescatar Algunas de las tradiciones Que se han estado perdiendo por el tiempo Algunas de costumbres Usos y costumbres Y dentro de ellas está El culto al maíz ¿Verdad? El culto al maíz ¿Cuándo va a llevarse a cabo esta Feria? ¿Y en dónde va a estar ubicada? El 27 de septiembre En la comunidad de Presa Sidalgo Presa Sidalgo Para llegar a Presa Sidalgo ¿Por dónde nos vamos si partimos de aquí de Pachuca? De aquí de Pachuca La carretera libre rumbo a Tula Adelante de la comunidad o del pueblo de Misquiaguala Hay una entrada que se llama Los Hoyos De allí Está entre Misquiaguala La abuelita Ah, perfecto Ahí va a ser Ahí es la entrada Y ahí llegaremos A la comunidad A la comunidad Donde va a llevarse a cabo ¿Y en qué va a consistir esta Feria? Si me puede Por favor platicar Es hacer conciencia a los productores Que cuando menos Rescatan nuestras semillas criollas Que las estamos perdiendo Ya que las grandes empresas De Asgron, Bioner Pues no están Nos están bombardeando mucho Con los mejorados Ya no sé que son los transgénicos Estamos teniendo muchos problemas de salud Así es Y sabemos que nuestras semillas criollas Fueron nativas de esa región Nuestros antepasados Domesticaron esta semilla Y es por eso que vamos al rescate Y no nada más de nuestras semillas De nuestra cultura De nuestros lugares auténticos Originales Nuestros lugares sagrados Porque también aquí se habla De que este del Jicuco Cerro Sagrado Va a haber una ponencia Estamos tratando también De que también utilicemos Abonos orgánicos Fertilizantes orgánicos Porque ya no queremos Más pesticidas Más este Todo lo que nos están Dando las grandes Grandes empresas Que se dice que producimos Más con los mejorados Pero que sirve Que ganemos un centavo más Y luego lo invertimos En medicamentos Así es Tenemos grandes problemas De cánceres No, nunca habríamos sabido Que las mujeres Tanto las mujeres Como los hombres También el sobrepeso Parece que no Yo hablando Pero parece que no Pero nosotros Para traerme ya mis bultos Y nada más con eso Para bajar de peso ¿Verdad? Pero este ¿Y qué va a haber En esta En esta Perdón Adelante Tenemos un programa Que hemos Este Organizado Como primer punto Vamos a tener Un ritual Denominado Saludo a los cuatro puntos A los cuatro puntos Cardinales Este Impartido por La médico tradicional Este Estrella luminosa Ella viene del Toluca Ah, muy bien Es un ritual Acerca del Maíz De las semillas Exactamente Adiós Ya que este La feria Que es Bueno, la fiesta Que vamos a celebrar Es con motivo Del Día Internacional Del Maíz Entonces Nosotros estamos Haciendo una investigación Que en nuestro calendario Está compaginada Con el calendario Gregoriano El calendario Este Este Chino Entonces Da esa fecha Es el 29 De Originalmente Es el 29 Que compagina El Día de San Miguel Ya hicimos Una ceremonia En la cueva Del Kicuco Que tenemos ya Por investigación Que es Chicomostó Que antes le preguntábamos De donde vienes De Chicomostó Del Del centro Del útero De la madre tierra A eso A eso es lo que Nosotros nos referimos Perfecto Entonces Este El día Entre el 20 Y el 21 De marzo Que es el día Que inicia El periodo De siembra Estamos calendarios Agrícolas De los Paltecas Entonces Ya hicimos El ritual Y ahora El día Es la época De la cosecha Por eso ya vamos A celebrar Ese es el motivo Perfecto ¿Qué otra cosa? Sí Adelante Perdón Bueno y también Este Verdad Promover Este Ya que La región Es una zona Agrícola 100% Sí Y que hoy Los campesinos Este Se han olvidado Un poco De las semillas Criollas De origen Ese es Lo 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 Importante También De este evento De inculcarle Allí A la La comunidad O al municipio O a la región De que Las semillas Criollas Pues nos traen Muchos beneficios Es una Es una alimentación 100% sana Ya que Los transgénicos Nos han traído Bastantes enfermedades Y bueno Inculcarle Allí A los Agricultores Que se enfoquen A esto Ya que No solamente Es para Para hacer tortillas Se derivan Muchos Como el pinoli Como Es un elemento Completo El maíz Nuestras grandes Culturas Mesoamericanas Se basaron Precisamente En el cultivo Del maíz Para darle De comer A todo Su pueblo Así es Y hoy La comisión Promotora De Sontepede Aldama Se preocupa Por hacer Este evento Y ojalá Y los que Nos estén viendo Asistan a este evento Que va a Este Pues Muy Muy animado A Ver Una serie De danzas De exposiciones De muestra gastronómica Y todo ese tipo de cosas Todo lo que se derivan Del maíz Purquito También va a haber Pues vamos a tener Que Ya ves que Se nos dificulta Luego para eso Del purquito Pues tendremos que asistir Y que aparte Algún tipo de Exposición O venta De productos De productos agrícolas Aparte De maíz Van a tener Ustedes Si Se está Pensando También En una serie De Un programa Un poco más Amplio En el sentido De que Aparte De toda La gastronomía Que se va a ver Tamales Las tostaditas Ya decía Aquí el compañero El atole De esquite Tradicional Por allá Y es lo que Estamos pensando Que Aparte De esto También estamos Tratando Ojalá Y pudiéramos Este Este Presentar Por ahí También Este Algunos Este Platillos Típicos Como son Los caracoles Los chapulines Va a estar Fabuloso La muestra Gastronómica Empieza ¿Verdad? Apenas La temporada Para poder Llevar a cabo Este evento Eso va a estar Dentro de nuestra Exposición Gastronómica Pero también Bueno Lo primordial De esto Bueno Son nuestras ponencias Que son Bueno Le saludo a los cuatro rombos El fomento Y valor Este Agregado Del maíz criollo Pigmentado Vamos a tener También Una ponencia Haciendo comunidad Haciendo milpa Por la bióloga Roxana López García Este También Una participación Muy importante Que va a estar Nuestra Bueno Greenpeace Con la Eh Platicándonos Acerca De los Transgénicos Los mitos Y las Realidades Muy bien Ajá También vamos a A contar Con la Conformación De comunidad Indígena Y soberanía Alimentaria Es otra ponencia Y impartida Por nosotros Como coordinadores Este Promotores De la De la organización Comunidad Comunidad Ante San Juan Bautista Este Entre otros Más Cientos Culturales Como La Casa De la Cultura De los Municipios De San Juan Bautista Tansas O sea Va a estar Completo Todo Carlos Yo no tengo Ni hablar Mi hermano Por favor No Estoy bien No Estoy Estás Amorando Porque No 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 Llegamos Apuenta No Lo que estaba Escuchando Es que Digo No Nada más Es lo que Digan ¿No? O sea Ustedes Como Comunidad Como Promotoras Están Invitando Organizaciones Están Invitando Este Para Que Darle Veracidad De lo que Estamos Viendo No Si Porque Lo Decimos Está Apoyado En Organización Y Para Está Muy Interesante Ojalá Ojalá Nos Reciban Allá Con Harto Pulque Y Unos Tamalitos Porque Si no Luego Vamos No Pero Aparte O sea Todo La Mezcla De Lo Que Están Andando Culturalmente Gastronómicamente Y La Información También Porque Estoy Viendo Que También Dice Que Está La Comunidad Indígena Presupuestos Y Fondos De Apoyo Supongo Que Es Para Poder Bajar Todos Este Tipos De Programas Los Beneficios Que La Comunidad Indígena Puede Adquirir Va A Haber También Representantes De De Las Diferentes Secretarías Me Imagino Que Si Estarán Representantes De Apoya A Los Productores Banorte No Nacional Financiera Para Que Les Den Una Orientación De Cuestiones De Finanzas Bueno Dejar bien Claro Que Ahorita La Comisión Se Está Manteniendo Con Sus Propios Recursos No Hemos Tenido Ningún Apoyo De Ninguna institución Ojalá Y Más Adelante Se Nos Abran Las Puertas Este Sea Un Medio Para Que Se Vaya Divulgando Esto Y Tengamos Más Acceso A Los Apoyos De Las Instituciones De Gobierno Como Tipos De Apoyos Que Se Necesita Pero Si Dejar Bien Claro Que Hasta Ahorita Se Nos Estamos Manteniendo Con Nuestros Propios Recursos O sea Este Evento Es Con Recursos De La Comunidad De Ustedes Como De Promotores De Los Promotores Ustedes Han Hecho Todo La Erogación De Los Gastos Higienes Me Imagino Que También Habrá Alguna Cooperación De ¿A qué hora Va a Empezar Esta Fiesta? Pues Aquí Tenemos Programado Desde Las Nueve De La Mañana A Las Dos De La Tarde Hay Algunos Vamos A amenizar Con Una Banda De Viento De La Por otro Lado Estamos Fomentando Este La Ecología Estamos Preservando Nuestros Mezquites Nuestros Huizachos Nuestra Nuestra Flora Original De Allí Entonces Igual Por eso Estamos En La Defensa Del Hicuco Que Nos Están Talando Es Uno De Nuestros Pulmones Que Nos Queda Allí Pero Ya Nos Ha Contaminado Todito Pero Este Entonces El Hicuco Para Ver Si Podemos Canalizar Lo Que Nos Con Un Lugar Sagrado Por Otro Lado Ya Que Nosotros Tenemos Conocimiento Que Como Campesinos O Indígenas Somos Los Únicos Que No Contribuimos Al Calentamiento Global Y Todas Las Fundaciones Internacionales Apoyan Lo Que Queremos Tener Que Nos Van A Se Catálogo Para Poder Bajar Esos Recursos Y Seguir Este Reforestando Lo Más Que Se Pueda De Nuestra Nuestros Pueblos Entonces También Fomentamos La Ecología Es Es Eso Que También Una De Nuestras Ponencias Es Hikuko Como Nuestro Sitio Sagrado Natural Por Eso Va A Estar Expuesto Por Jaime Ángeles Mota Sí Perfecto Muy Bien Pues Ahí Pero Quiero Mencionar Que Es Un Evento Totalmente Familiar Sí Sí O sea Pueden Llevar A sus Hijos Su Esposa Su Amante Bueno Se Les Lleva Juntas Y Es Su Problema Pero Pueden Ir Toda La Familia Conocer Estar En Contacto Con Este Tipo De Fiestas Que Están Enarmolando Y Enalteciendo A nuestras Tradiciones Que Eso Es Lo Más Importante Y Para Finalizar Algo Que Quieren Agregar Para Finalizar Juntos Los Esperamos Están Todos Invitados Los Esperamos Con Los Y Te Con Una Cerveza Y No Sabes A Dormir Bueno Pues Ahí Está La Invitación Para Que Este Próximo Domingo 27 De Septiembre Acompañemos A Este Comité Que Está Organizando La Primera Fiesta Del Maíz En El Municipio De Las Presas Las Presas La Comunidad Para Ver Me Imagino Que Señalamientos Para Poder Llegar Ahí Y Desde Las 9 Ya Saben Se Van A Desayunar Allá Se Toman Un Burquito Escuchan Y Ven Las Danzas Autócolas Porque Estaban Haciendo Algunas Algunas Cuestiones Tradicionales Y Pues Para Pasarnos Un Buen Día Y También Están Los Músicos Únicos En Digamos Hasta Nivel Mundial Que Tocan Con Sus Instrumentos Hechos Con Acocotes Con Guiros No Traen Más Que Una Son Tradicionales Son Tres Andas Ahí Va a Haber Artesanías Igual Bueno Vamos a cambiar el tema Porque Les deseamos La mejor De las Suertes Y Por Allá Estaremos El Próximo Domingo Dándonos Una Cuenta Nada Para Hacer Mayor Referencia De Calmaditos Calmaditos Porque Muchos Topes No Son Por Al Con Norte Son 30 Minutos Así Es Y Bajan A Matlabela En Pakistán Hay Muchas Vías De Comunicación Que Están En Perfecto Estado Para Que Señalamientos Les agradecemos Mucho Que nos hayan Venido A hacer Esta Invitación Y Por Allá Estaremos Dándonos Una Guaita ¿No Jefe? ¿Ora Se Va a Ver Viéticos O No Haber Viéticos Simple Te Haces Que La Virgen Te Habla Tú Muchísimas Gracias Por La Invitación Gracias A Ustedes Y Por Favor No Le Cambien Esto es Tercera Llamada Y Recuerden El Próximo Domingo Nos Vamos A La Fe Fiesta Del Maíz Criollo Esto es Tercera Llamada No Le Cambien Por Fuego Somos Los Hijos Del Maíz Gracias Por Continuar Aquí Con Nuestro Programa De Tercera Llamada Oye Era Necesario Ya Tanto Tiempo De Cuegonada Como Quiera Mucho Ustedes Yo siempre Hago Mi Tarea Disculpa Juan Ojalá Ojalá Bien Pues Vamos A Platicar Un Poquito De Cine Varios Futuros Tenemos Dos Estrenos Ya Si En Pie De Puerta Y Tenemos Dos Estrenos Para El Año Entrante Pues Que Ya Estamos En Cuando Nos Demos Cuenta Ya Bueno Que Les Parece Si Nos Vemos Con Todo Directo El Hilo De La Selva Hace Les Platicaba Que Esta Nueva Pues Adaptación Esta Nueva Visión Que Tiene Una Productora Que No Recuerdo El Nombre Obviamente No Si Está Así Completamente Inmiscuida No Si Recuerden Que El Año Pasado Salió Maléfica Y Salió La Cenicienta En Versión Real Entonces Pues Ahora Nos Trae Esta Entrega Que Es El Libro De La Selva Una Nueva Propuesta Del Libro De La Selva Uno De Salió Eso Pero Lo Vimos En Dibujos Sí Claro Es Es Diferente Ver Ahorita Ya No Son Animaciones Más Para Nosotros Lo Vimos Nosotros Hace ¿Qué te Gusta? 30 Años Más Bueno Esta Historia Es De Un Escritor Llamado Rian Kipling El Lo Escribió En 1890 Entonces De Ahí Nace La Historia Para Hacer La Película Animada Que Es Walt Disney Entonces Esta Película Que Igual Es Walt Disney Va Mucho Más Apegada A La Historia Así Por Completo Los Animales Siguen Hablando Como Podemos Ver Llega Mowgli Cachorro Humano Es Criado Por Una Familia De Lobos Después De Eso Llega Shikhan A Crear Un Terror En La Propone Acabar Con Toda Aminaza Dentro De La Selva Con Todo Humano Que Entra La Selva Entonces Por Eso Quiere Acabar Con El Cachorro Humano Entonces Lo Adoptación Me Imagino Que Viene Un Poquito Más De Agresiva Imagínate De Cuántos Años Hablando Si La Voz De Válvula Hizo Tinta Imagínate Que Tiene 100 Años Que Nació Perdón 100 Años 73 100 Años 100 Años 100 Años Si Imagínate O sea El Problema Es Que Esa Película Va Estar Más A Toda Como Bien Dices Para Nosotros Los Los Ahorita Como Podemos Ver En El Primer Avance De Los Cortos La Película Se Ve Oye Pues No Tendríamos Que Verla Pero Yo Estoy Desacuerdo Vi A Niños En Los Cuatro Fantásticos Y Se Me Hace Un Poquito Más Agresiva Los Cuatro Fantásticos Que En Historia Del Libro La Selva Habrá Que Checar Primero Exactamente ¿Cómo Lo Van Catalogar Las mismas Autoridades Porque Si Dicen Que Es Menor De Dos Años No Lo Sieres Y También Es Un Un Anuncio A Todos Que Si No Es Para Para Niños No A Los Niños Así Los Van Dejar Entrar Porque No Les gusta Perder No No Es La 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 Forma En Que Te Catalogan Las Películas Acompañado Hay que respetarlo Aparte Yo creo que Es muy importante Respetar A todo el auditorio A todos los que estamos Dentro del cine Si es una película Para niños Ok Y si tú entras Al cine Estás consciente De que vas a ir a una película Para niños Y que van a llorar Así es Pero si vas a una película Bien Pues yo creo que Por respeto A tu niño A ti Yo creo que Más bien Ya despertó Muchas expectativas Hay que esperar A ver A ver cuál es el resultado De esta propuesta Y luego Tenemos pacto criminal Johnny Depp Regresa Todo de balaceras Al buen cine Johnny Depp Siempre ha hecho un buen cine Cuando se vendió un poco O sea Después de Piratas del Caribe A mí Hasta Piratas del Caribe En el fin del mundo Me parecieron Una película Y le dije Vende Navegando en aguas misteriosas Me pareció una película Órbida Así como El Ginete Solitario Me pareció una Muy buena En el Ginete Solitario Me pareció una copia Por completo Del Capitán Sparrow A Toro Sin embargo No deja de ser El Ginete Solitario Por ejemplo Con El Turista Con La Vitana Secreta Yo lo sigo mucho La Novena Puerta El Engendro Tiene películas buenísimas Suenito de la calle Las actividades que nos ha regalado Con Tim Burton Y yo creo que con esta No nos va a dejar No nos va a quedar de ver Nada Esperemos que no Esperemos El protagonista A un criminal Un gángster irlandés En los años 70's En Boston En Boston Entonces imagínate Ya el personaje Que está ahí encima De ser un gángster De los 70's En Boston Y aparte Que es una película Basada en hechos reales Entonces Él está en la prisión En Alcatraz Caer en la prisión En Alcatraz Y aún así Sigue dominando Boston desde la cárcel ¿Dónde he oído eso? Hace un trato Con el FDI Hace un trato Con el FDI Para eliminar A un amigo en común La mafia Italia Que está creciendo muchísimo Entonces Lo sacan de la cárcel Después de 10 años En Alcatraz Empieza Esa sociedad FBI criminal Y al FBI Se le sale de las manos Claro Él con más poder Imagínate Claro Ya con todo Lo que le pueda brindar Todo el respaldo Exacto Aparte que Su hermano menor Es un senador Poder político Poder criminal Un debido Algo así No está basado La derecha ¿Se ha visto? Sí Sí Pero Pero No También Desde los No cambiamos No 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 hemos hecho Buenas películas Aquí Yo siempre quise ver A Junidip En un papel De asesino Brutal O de Despiadado Lo vimos en el Valde de la Manía De la Calle Flint Pero Más musical Un poco más Y aquí Pues lo mejor En el trailer Se le ve la brutalidad En los ojos La caracterización Me parece increíble Entonces Hay que estar al pendiente No hay que perdérnosla Es así Siempre Va a valer la pena La espera ¿No? Pero eso quiere ser el próximo O ya es No Es en este año Perfecto Hay que estar al pendiente Esperemos que se estrenen pronto En México Que no creo que nos hagan Esperar mucho Hay que estar ahí Muy bien Al pendiente La siguiente Suicide Squad De la misma entrega De 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 Los superhéroes Ahora viene Los malos El inverso Suicide Squad es La liga De la injusticia Como se conoce En el cómic Es creada por el gobierno Para que haga su trabajo Sucio del gobierno Todos están en el manicomio Están en cárceles De máxima seguridad Están en células Entonces Los reúnen Hacen su ejército Hacen su ejército Para que no puedan hacer El trabajo sucio Que los superhéroes O el gobierno No pueden Sin embargo Son superhéroes Bueno más bien Son Super villanos Super villanos Controlados ¿No? Se podría decir Por el gobierno Pero tienen Este Ciertas características O O O poderes Ajá O ser cada uno Pues de universo De ese Superhumanos Hechos villanos Así es Entonces Viene una interpretación De ganador de los Candidate Leto En Dallas Weir Club Que reencarna Al Guasón Y fíjate A mí lo que me llama Mucho la atención De esta película Es que para interpretar Al Guasón Después del papel Que nos dejó Headlayer Es un muy fuerte Si de por sí Cuando salió Esa película Le va a llegar A este Al que hizo El Guasón Y se lo tragó Se lo comió Tiene buen paquetito Ha sido una evolución Del Guasón Porque no creo Que sea Ha sido una evolución Del Guasón Tan original Y tan Se anda adentrado Al papel Que te los crecen todos Sí No, porque no puedes decir Que el Jack Nicos No, o sea La actuación De Jack Nicos Fue impresionante Esa se ponía Todos los Como para Me llenó Así porque Pues de verdad Así como un enfermo mental Así un desquiciado Así que no buscaba dinero A lo que me refiero Es que este Guasón Por los que nos han regalado Han llenado Los zapatos Del Guasón Sí Y cada quien Ha puesto Su Su arena En su estilo En su estilo Pero vaya Que buenas actuaciones Y fíjense Y al directo No creo que nos deje Una mala Un malo Y por ese Pequeño fragmento Que podemos ver De actuación De él Por lo regular En los cortos Te ponen una actuación Buena O sea Una de las mejores Escenas Pero no La mejor escena Entonces hasta ahí Me parece Una excelente película Esta viene hasta Mediados Del 2016 También sale Will Smith Este Margot Robbie Joel Keenan Mann Jay Curti Karen Devin Bueno Es un reparto Grande Así de Actores Buenos actores Dirá Tus villanos Hay nanita Los apaches Lo más falta Este Chapo creo Ajá Ándale Pero bueno Venga mi Fabi Luchis Vámonos Otro de los Estrenos Esperados Para principios Danos Kung Fu Parra 3 Nanan 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 Salen Una vez más A la pantalla La historia Es más Poo Que este No Ese sí es Poo Este es Po Ah Este es Po Este es Po Este es Po La historia Ya se basa Y se centra Completamente En que Po Busca a su papá Y pues sin querer Se encuentran en una aldea Así como podemos ver En el corto No se dan cuenta Pues quién es quién Porque recuerden Que piensan Que los patas Están extintos Y pues Se ve bastante cómica Se envuelven en una aventura Con su padre Para buscar a su padre ¿No? Para buscar a su padre Sí papás Pues sí O sea Quienes ya vimos La secuencia 1 La 2 Claro que vas a ir a ver Esta tercera entrega De la saga Esperemos no sea la excepción Bien El próximo series Nos vamos con un poquito de series Me parece Perfectísimo Fox Este 22 de septiembre Estrena Una serie llamada Screen Queens Screen Queens De cual es el director mismo De American Horror Story En la cual Pues narra así La historia de unas chicas Pues pasadas de lanza Quedadas Pues en unas familias Violentas Asesinas En la cual Se centra así En chicas Como mujeres asesinas A la Hollywood Sí Pero son Les llamaban Las peligrosas channels En estas Imagínate O sea Están grandes Están sabrosísimas Y aparecen No y fíjate Que estuve viendo O sea Hace rato que estaba yo Elaborando estas cosas Sale Había una grande O sea Grandes Cantantes Actrices De Estados Unidos Así Recientes O a la moda Se incorporan En la serie Eso me pareció Llamativo Que busque Atrapar así De esa manera Y apenas está Iniciando La primera Es el primer capítulo El 22 Yo les quiero platicar De una serie Que está basada En una película Que se llama Toad los Monkeys Los doce monos La película Pues Las Pee y los Will Estuvo buena la película Bueno La serie Está fabulosa Ya la primera temporada También se trata De una sociedad Que está bien En serio Pero muy recomendable Buena la película Buenas las actuaciones Y una trama Medio enredadona O sea Viajes Pero está muy buena Yo ya La primera temporada Ya la terminé Se las recomiendo Fabulosa Y las que están ahorita Por salir Yo puedo recomendar Otra serie Pero esta es de 2010 Ya nada más Salió una temporada A mí se me hizo una tontería La 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 Esta Bueno es que Cada 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 Episodio lleva Su Final Entonces Si lleva una secuencia Pero Si te deja ¿Qué serie es? Se llama J.O Como Joe J.O No J.O J.O Esta es Fultalizada con Jean Reno Y él es un policía francés ¿Hay nada más? Nada más Por Jean Reno Él es un policía Con problemas Ya sabes Con todos los policías Pero Cada Cada Capítulo Resuelve Un crimen Un caso Que Tiene problemas Con su hija Y así Estilo CSI Ah sí Pero bueno Sí Pero bueno Sí Es Joe Reno Sí Sí Tienes razón No Algo más Que quieran Nexar Lo que tenemos Es la semana Para cine y series Bueno Pues entonces Vamos en un pequeño corte Y vamos a regresar ¿Qué sale? Ok Porque el jefe ya se quiere ir A ver si no le cortamos O sea Que se quede Que se quede No le cambien Pero Un pomo No le cambien Esta es Tercera Llamada Y regresamos Gracias por Contener con nosotros En este programa Tercera Llamada Y regresamos A una sección Que no es nueva Cultural Cultural De buen gusto Y sobre la cual Tú eres el experto Letrado Y leído Eso sí Fíjense que esta semana Estuve escuchando Bastante blues Y lo pensé Desde el lunes Dije Este miércoles Les quiero Les quiero Un poquito De blues Fíjate que Ha habido muchos Bluesistas famosos ¿No? John Jones Infinidad Robert Johnson Muchísimos Una de mis favoritas Es Stevie Ray De Pam Es su calidad interpretativa Les podré platicar En el onplug Que hizo Es el solito Y un manquito Llegó Se sentó Por su banquito Bueno Por su banquito Se sentó Y el solito Con una guitarra acústica A dar un plug Ándale papá Para que me haces La calidad La calidad Un artista Un verdadero Un verdadero artista Me parece excepcional Aquí les dejé Este Leave my girl alone Podrán Este Escuchar esos acordes Poderosos Porque cuando toca Parece que se está agarrando Madrazos Deja de tocar así Deja de cantar así Por la potencia Con la que Interpreta Con la que toca Una gran velocidad Gran destreza Pues lamentablemente Se nos fue Hace unos años Va a ser su convenio El 3 de octubre Habrá que celebrar Claro que sí Entonces ni el 2 Ni el 3 Se va a olvidar Así es Ni el 2 Ni el 3 Se va a olvidar Buen blusista Buen blusista Buen rockero Bueno esa fusión Que de repente Igual así Me metía Unos acordes Como de jazz Así de repente Un poco a destiempo O sea Pero Incluso Pero ahí alguna vez Escuché una pieza De él Muy muy soul Que se escuchaba Impresionante Aparte O sea La voz Esa Pero como Deja de tocar La fusión Que logró Entre blues O rock Fue impresionante Fue y será Porque ese es uno De los inmortales De la guitarra Aparte Es un artista De test Blanca Con grandes influencias Afroamericanas Pero si escucharan Solo el audio Sin verlo Pensarías Que es una persona De color De color De color De color Blanco No Espero así Que les guste Bueno es que Es que te refieres Te refieres a eso Porque los souls Y el jazz Serán propios De razas Afroamericanas No y aparte El timbre O sea El tono Que tiene Y el feeling Eso es lo impresionante O sea Porque es muy difícil Que la gente blanca Exactamente Pueda interpretar Musicalmente hablando Con esa calidad Con ese poder Con ese feeling Sobre todo A mi no se Ahorita Y me viene Algo muy fuera Del contexto Pero por decirlo Sam Smith Si Es un cantante Británico Que tiene un feeling De raza Impresionante O sea Cuando los escuchas Este güey es negro Y no Nada Y muy bueno Sin ser despectivos Porque me corren No, no, no O sea Pero es Esa es No me gusta Sí, o sea Nada más Bueno, bueno Bueno, bueno Entonces ¿Quién más tenemos? Mi George Real de Espero que Cristiano Roy Así les deje Algo agradable Y sea Tomante de la música Si eres rockero Glucero Yacero Te va a gustar Te va a gustar Así es Tenemos Real de 14 Fínse Otra institución Siguiendo hablando De blues Una banda Nacida en En México Su primer Su primer Tocada Fue En El 12 de octubre En el Rocotitlán Y fíjense que Se hizo una gran tocada En el Rocotitlán Y Real de 14 Llegó así como Una banda de rey Y así como Ya me encontraron aquí Y tocó El tri O sea Bandas Chonches De aquel entonces Y ellos Brillaron más Por el concepto Que traían Estos traían En esa época El rock urbano El rock de protesta Era más eso ¿No? Y este era un Bueno Real de 14 Era un jazz Como urbano De protesta Digo un blues Un blues Este Que fue lo que Los caracterizó O sea Que el La No era un La representación O sea Era algo fuera De lo que Exactamente De lo que Ibas predispuesto A escuchar Llegaron a innovar Sobresalieron Por encima de todos Y aún así Se volvieron Una banda de culto O sea Porque muy poca gente Conoce Pues Real de 14 Más allá de azul ¿No? Si Y sin embargo Fíjate Compartieron escenarios Por cierto Con Contreras Hablando de bandas mexicanas Compartieron también Con algunos Artistas De De raza negra De Estados Unidos Y nunca quedaron abajo No, nunca A la par Y aparte es una banda Que nos ha representado En muchas partes del mundo Y así Con toda la calidad Así de De una banda De talla internacional Y algunos amigos También Hidalguenses Han pasado Por la línea Ah, sí Sí, sí Este Tu amigo ¿Cómo se llama? Este Neftalí 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 Que Un artista Orgullosamente Hidalguense Que cuando Sale El bajista Original De la Biblia 14 Abran un casting Para Integrar Un nuevo bajero Entonces Se traslada Hasta allá Y le dicen No, pues a ver Enséñame tus actitudes O ¿Qué has hecho? ¿Qué ¿Qué currículum Traes? Entonces Él llegó Y le dijo No, pues yo les vengo Al vaticar Con mi bajo Tienes que tocar Muy buen bajista Se quedó como Bajero De la Biblia 14 Bueno, ya que estamos Escuchando a Azul De la Biblia 14 En una presentación En el video de cuervo Claro Esta presentación Es en vivo Bueno, no es la versión Estudio Que todos conocemos Con unas partes Añadidas Se podría decir Unas nuevas Armónicas Y unas nuevas Este Partes vocales Bastante buena Entonces espero Que les guste Lucito Orgullosamente Mexicano De la mejor calidad Y bueno Y bueno Y Juan Carlos De la Biblia Ay Dios mío Escuché Santa Sabina Santa Sabina Ay nada más Una acrupación Lamentablemente Que Pues ya no existe Ya hay que hacer Rita A la A la pérdida De Rita Guerrero Su líder y vocalista Una banda Entre jazz Entre blues Un rock alternativo Un rock gótico En cierto aspecto Predominante en el blues Y más por la Tecitura vocal De Rita Guerrero Tenemos ahí Escuchando Azul Casi Morado Igual Una banda De culto en México ¿No Juan? Tú que creciste En la época De la casta Caifanes De Santa Sabina Entre otros No había No había ocasión O reunión Que no escuchara Santa Sabina Claro Pero era Como que En el clímax De la fiesta Ya cuando Empezabas a escuchar Lo chido de la fiesta Ajá Si Escuchabas a la casta Y ya sabes Todos sabían las rolas Y ya cuando ponían A Santa Sabina Es porque ya estabas En el clímax De la fiesta Así Por lo diferente Que también Sonaba mucho De 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 Todas las otras bandas Que estaban En el auge En esa época Lo diferente Me refiero a Pues sí Las tesituras La letra O sea La manera de composición Y la manera de Compositura En cuanto vocal Y musical Era completamente diferente Teníamos a la lupita A fobia La casta La cuca Todos muy fresas Bueno La casta La cuca No Pero Ellos eran Eh Goticones Medios obscuros Se consideraban Más obscuros Así era como Para escuchar El rudo Ajá Yo soy rudo Escucho a Santa Sabina O sea que era así Lo Pues lo más oscuro O sea que Y la casta Fíjate que en ese tiempo La casta Siempre ha sido igual Una banda muy underground Y Salvador Siempre ha sido igual Una banda muy underground Una idea muy Muy gótica Muy oculta Pero Rita Guerrero Todavía era Más pronunciada Su idea Hacia el ocultismo Que la de Salvador Vocal de la casta Si Bueno Buenos grupos Y ahorita fíjate Se me No se me vino Inmediatamente Que estábamos platicando Del anterior grupo De El arte 14 Hubo un grupo Aquí en En Pachuca Oveja Negra No sé si la llegaron a escuchar No creo que no Tocaba mucho También Mucho blues Mucho swing Y era un grupo Un grupazo Pero por desgracia O por suerte Cada uno de los integrantes Tocaban en otros grupos Y se reunían Nada más Para Ay Mira mi compadre Va a ser Marachana Van a roll Y se grabando Y los quieres Oveja Negra Oveja Negra Si tienen la oportunidad Por ahí Hay de haber Algunas grabaciones Medias piratones Pero así se llama Oveja Negra Excelente La recomendación Para todos También Así es Para que escuchen Que era blues Blues Mucho blues Tenemos que tratar De escuchar Todos los géneros Pues esta semana Tuvimos blues El blues Del autobús El blues Del perro aguado Ahí nos dejamos Vamos a un corte Vamos a un corte Porque regresamos A la parte viral Hijo Así que por favor No le cambie Esta es tercera llamada Regresamos Gracias por continuar Con nosotros En este Ya no me hagan No Estaba haciendo bullying Es que lo hacen mentalmente En serio En serio La publicación Está muy caro Bullying Muy Muy caro Pero bueno Llegamos a la sección Final de este programa La sección sucia Perversa No, no, no Vamos a pensar Que sucia Si es Perversa También Y cachondar La final igual Bueno ¿Qué les parece Si ponemos En tela de juicio De tan grandes conocedores Como son ustedes No especialistas A claro Es lo que veo En el Facebook Conocedores Y si empezamos a hablar En función a la etapa Que estamos viviendo En nuestro país De la independencia Si hablamos De lo que es La libertad sexual ¿Cuándo empieza La libertad sexual? ¿Por qué empieza La libertad sexual? ¿Y a qué nos ha llevado? Vamos a ser puros supositorios Puros supositorios Me parece perfecto Porque en realidad No sabemos fechas No sabemos Este Circunstancias Orígenes Dirían los médicos El paciente cero No, no, no De todas De todas No, no No manches No, no Vamos a hablar de pussis No, no No sé Bueno Adelante Vamos a platicar No, pero yo tengo una duda ¿Lo dijiste con L o con R? ¿De dónde hablas de qué? ¿De pussis? No, uno antes No, no De los de Bélgica Ah, ok Con L Con L Mira Podríamos hablar Dijiste Libertad sexual La libertad sexual E independencia sexual Independencia sexual Libertad sexual Independencia de libertad Pero vamos a Vamos a tomarlos de Para no entrar en tanto conflicto De De los romanos De No, no, no Vamos a empezar de La sociedad en sí Cuando empiezo a tener ese Vamos a empezar La sociedad en sí Yo te podría platicar así Como sociedad Como un introductorio rápido Hugh Hefner Tuvo Mucho que ver En la revolución Sexual O en la manera en la que Veíamos El sexo como un tabú O hacer como algo Sucio Como algo prohibido Pero entonces Vamos a llegar a más de 1950 para acá ¿No? Sí, claro Digo, para no meternos en tanto Tantos Recordemos que todo esto empieza En la etapa de los hippies Empieza en la etapa del El primer movimiento Por eso te decía que Nos Paso No empieza ahí Pero por eso te decía que Vamos a partir de ahí Vamos a partir de ahí El primer chispazo De la liberación femenina Cuando ya Sí, ahí fue En los 50's Cuando Ya las Las chicas Las niñas Ya no tenían problemas De irse con su novio O escaparse Por A ver A ver ¿Qué iba a decir la sociedad? ¿No? Porque ya empezaban a hacer Este Sus independencias Se liberaban del yugo Familiar Del yugo familiar Vamos a pensar Del yugo familiar Y del yugo social Sí Porque eran Desmadre Hacían y deshacían Y yo creo que ahí Empezó a conocerse Inclusive No sé Si erraré Pero La mujer se empezó A conocer en ese momento De manera Física De manera Física Y Lo que le podía satisfacer Más allá De lo que le decía Los papás Que tenían que Satisfacerlas Aparte Algo muy importante En la liberación sexual Era que Ya no Solo tenías relaciones sexuales Con una sola pareja Con una pareja Sino con dos O sea que ya había una comparación Porque hubo mujeres Pues que tal vez Nunca llegaron a un orgasmo Yo creo que todavía Habrá mujeres Que Ya a la fecha Que solamente han estado Con una pareja Y nunca han Tenido un orgasmo O no saben Lo que es un orgasmo A lo mejor Si lo han tenido Y para allá Pues eso salió Completamente Todo esto En los inicios Como siempre En Europa En Inglaterra Donde empieza A gestarse Algún movimiento De liberación femenina Que se vea repercutido Y más gráfico En Estados Unidos Cuando se coinciden Esas No sé fechas Pero coinciden Algunos 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 Procesos Que identifican El primero Movimiento hippie Segundo Cuando las chicas Y los chicos Ya tienen la libertad Primero para Pumar marihuana Dos Bueno yo no considero Pero ya tienen Ese acceso A la droga Natural El descubrimiento De la pastilla Bueno que aparte En esa época Nacían todas las drogas Ah si Lo que Lo que bien mencionaba La revista De Playboy Que empieza a marcar Un hito En la historia Para decir Mira las mujeres Revistas que eran Prohibidas en casa Pero de todos Los papás No es que la primer Revista La primer modelo Fue marihuana Si Pero bueno Ahí te voy Sin embargo Antes de No sé Pero casi estoy seguro Que antes de eso Ya muchas empresas Grandes empresas Ya existían revistas Ya no Deja de revistas Ya hacían publicidad Mediante La ventana de sexo O sea Hasta la fecha Pero era Más sugerente Es que eso Era antes De los 70's O sea Vendían medias De nylon Cuando empezaba Pero las piernas De las damas Se ven hasta la rodilla Y no se podía Porque no se podía Haber mucho más Exactamente Estaba restringido Socialmente No estaba bien Y estaba restringido Aparte socialmente Legalmente En algunos países De Estados Unidos No En algunos países Estaban bien O sea No podías Estar Para la playa No Los policías Les checaban Que no tuvieran Más de 10 centímetros Las las tenían La minifera Exacto No Los trajes de baño Que no estuvieran Que no mostraban Más arriba De 10 centímetros De la rodilla Porque si no eran Sancionados Se las metían A la rodilla No mames Esos policías Ahorita van a Brasil Y se matan Ahora imagínate Pero todo eso Empieza a brindar La liberación Que el hombre Ya tenemos Por naturaleza Las mujeres también Pero que estaba restringido Que estaba cohibido Algo igual Muy importante En cuanto a la liberación Femenina Y masculina En cuanto al sexo La creación del condón También Bueno que el condón Ya de por si Ha sido Yo creo que más La pastilla Anticonceptiva Yo creo más En la liberación Sexual En el aspecto De decir Bueno Me cuido de esta manera O sea Porque ya existen Las enfermedades Vaneras Pero no las conocían Pero a ver A ver Tú para estar muy tierno Yo te puedo Estaban controladas En 1970 Te enfermabas de algo Y te morías En la década De los 70 70 80 Era más fácil Que una chica Utilizar una pastilla Anticonceptiva A que utilicen el condón Claro Porque las enfermedades No Las enfermedades Veneras Estaban controladas Que era la gonorrea Que era la sífilis Y que era el chacros Y con tu Antisopensilina Toda la vida Desaparece Cuando nace Cuando nace El mito O la realidad Del SIDA Es cuando el condón Tiene mucho ojo Ahí es cuando Y llega a una liberación Todavía Mucho Pero eso fue en los 70 Si ya los 70 En los 70 70 es 80 Si Es donde Vamos Por lo que A lo que Hace un ratito Mencionabas De que el hombre Ya estaba acostumbrado A la liberación Si Del hombre No de la mujer No Sin embargo No estaba tan acostumbrado A la liberación del hombre Porque Bueno Tú sabes que Bueno más bien Del hombre hacia la mujer En ese aspecto No De la mujer hacia la mujer Porque el hombre Tenía su casa Y podía lo decir A las mujeres Y no era mal visto De la mujer hacia la mujer Porque tú Bueno O sea Supongamos Un hombre En esa época Tenía esposa Y tenía el amante Pero el amante No podía salir Con nadie más Ah claro A menos que fuera Una amante Una amante de la colonia Una amante de la colonia Sí Pero por decir ahora Pero esa amante de la colonia Era mal vista Porque tenía relaciones Con dos personas Ahora Si una mujer No está Vamos Casada Comprometida No se ve mal Que hoy tenga un novio Y mañana tenga otro Pero ahí era mucho También la dependencia económica El hombre que tenía Su esposa Le alcanzaba para tener un amante El amante No necesitaba trabajar ¿Cómo le haces güey? Yo Ni esposa Ni novia Ni amante Yo vivo solo Gracias a Dios No se tomó Pásame la ballesta Si era mal La codependencia económica Por lo cual Las mujeres No se liberaban tanto Sí podían ser amantes O sea Bajo el yugo económico También podían ser esposas Ah no De mi esposa O sea Para el yugo económico O sea Lo entiendo perfectamente Pero cabrón Es emoción Toda la vida Todo Y las mujeres También han tenido libertad sexual Que eran más recatadas No y eso todavía O sea Porque fíjate Yo te voy a plantear algo Chistoso Y es muy real Tú Siempre vas a negar a tu amante Y la vas a esconder La chica Te la voy a presentar Te la voy a presentar Como tu amigo Como su amigo Tú Un compañero De la universidad No sé cuantitos Entonces ellas En ese aspecto Siempre van a ser Más discretas Así es Eso ha sido siempre Pero como dice Juan Carlos Se empieza a hacer ya Una liberación De decir bueno Yo estoy estudiando Soy O ya hasta Termino mi carrera Soy una profesionista Tengo la opción De escoger una pareja Con la que Con quien quiera yo Yo creo que ahí nace Es parte de lo que nace La independencia sexual Porque antes Estaban Este Subyugasa Que se tenían que casar Con el Con el Con el primero Con el primero O con el que le decían Ni siquiera lo conocían En unos tiempos Así pasaba Con el primero Se tenían que casar Si se casaban Con otro Que no había sido el primero El otro ya no lo aceptaba Claro Porque ya no era Ya no era virgen 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 Respectivamente hablando Ya no era virgen Afortunadamente ese tabú Acabó hace muchos años De la virginidad De la virgen Ahora ya pueden escoger Y retear Pero lo interesante de esto Viene de Su independencia sexual También La lleva a una Estabilidad sexual De conocer su sexualidad Exacto Una estabilidad de que Bueno está bien Yo ya tuve relaciones Con no sé Tres Cuatro Cinco Ya no conozco A ellos Me conozco a mí Entonces yo ya puedo Brindar una Satisfacción Una satisfacción Me puedo brindar A formar satisfacción Así es Porque es lo mejor Que puede haber Que tú como pareja Veas A tu pareja Satisfecha sexualmente ¿No? Pero eso Te lleva A conocerte Si no conoces tu cuerpo No lo puedes hacer Y eso No existía Hace cuarenta No porque las mujeres Estaban limitadas A ingresar a Centros de estudio Profesional E incluso Era nada La primera secundaria Yo eso Lo veo así Como que muy a mi A mi época Así porque Pues yo me acuerdo Así en la secundaria Así que todavía O sea Yo vivía así Unas cosas en la secundaria Y ya era yo así El Super nice No El diablo Si yo era el diablo ¿No? Entonces Había mucho Tabuto De violencia Esa es la parada 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 Si sabían que te habías Pasado una noche Fuera de tu casa Esa niña ya no te merece Esa niña ya no vale Pero eso existía hace años Ya no Por eso No tantos Pero ¿Te parece bien Veinticinco años? Veinte No, menos Veinte años Veinte Menos quince No A unos veinte Si A unos veinte Pero hace veinte años Cuando tenías Todavía no A lo mejor Si De quince años Ya se te paraba Pero pues no De quince años Para acá O sea la evolución Ha cambiado Claro Recordemos tan solo La película De la obra De Laura Esquivel Como agua para el chocolate O sea Bien gráficamente Como tenían relaciones Nada más Una sábana La dama Y era todo Si había satisfacción O no Era eyaculación Del hombre Y santo remédio Era todo Ni un besito Nada 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 Entonces Todo eso Que fue generando Que la mujer Despertara Un amor Y deseo Una pompa Un besonada Un chupetón Un neclito Pero eso Fíjate que ahorita Ya 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 No te debe No te debe No te debe espantar ¿No? O no nos debe De espantar A nosotros Como hombres También Porque Puedes decir De repente Te encuentras Una chica Con Dices Ay cabrón Si Para arriba Para abajo Y como la hace Y por acá Y así No espérate Ahora sí Entonces Tú serías muy torpe O el hombre Sería muy torpe En decir No pues está No 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 Espérate Está muy experimentada Al contrario Debes decir A ver que Sí Sí O sea Vamos a A congeniar Y a congeniar Nuestros Este Ya congeniemos Nuestras personalidades Y nuestras cosas Exacto O sea Es que eso es muy importante Que puedas tener Una relación Íntegra En cuestiones De pensamiento De ideologías De gustos Y actitudes Y aparte Sexual Carajo Tienes a la pareja Y todo Y eso Ha sido En función A los movimientos Que han hecho Las mujeres Para lograr Esa independencia Sexual A la cual Están llegando En estos momentos Habrá quienes Y habrá Y estos Guay Que se van a empezar A justificar A las pirujas No Nosotros Como hombres No somos quienes Estigmatizamos A las mujeres Perdón por repetir La palabra Son las mismas damas Las que se echan tierra Sí Son las que más Se atacan Sí Tienes una rueda Que andas Con fluente Que ya pasó Por Pente Pachuca Si ya pasó Pero yo no entiendo Con ella No seas tonto Mira O sea A veces ellas mismas Son las que ponen Esas limitantes Así como han obtenido Su liberación Su libertad Ellas también Cuartan Ellas cuartan ¿No? Pero son parte Del machismo Que no podemos Erradicar en nuestro país No, no, no Es que no es machismo Es machismo Recuerda que el machismo Está en función A A la A la forma De que se ha traducido Yo creo que es un matriarcado Eso Es el matriarcado El machismo Las chicas Llegan a Entre niñas De una manera Machista Así con un pensamiento Machista No, no es machista ¿Qué crees? Para que nos Para que nos Enquira El que Los hombres Tengan una relación Con dos personas La tenemos que platicar Como para que sea No se consume La infidelidad O que Me acosté Con otra persona Aunque no sea Infidelidad ¿No? La tenemos que platicar Para que sientas Este Que Satisfacción Cumplida Así Así Digo La idea Y las mujeres No Las mujeres No puede pasar Las damas Se toman Un Se comen Un taco En una calle Se limpian la boca Y llegan a casa ¿Por qué? Si Si le cuentas A tu amiga A la que Se dice Que es tu amiga Ya me acosté Con fulanito Y tal Al otro día Esta le platica Esta Y luego le platica Esta Y ya Es una pu Digo así ¿Por desgracia? Una pu Una pu Y no pariente De ¿Con qué nos vamos Juan Carlos? No Pues la verdad Se han infieles No No es cierto Conózcanse Cuídense Y sobre todo Hagan la guerra Digo el amor No la guerra O sea Hagan la guerra Exactamente Mi George Bandilla Felices cointos Dense Por donde puedan De donde puedan Cualquiera Y yo como siempre Si no hay máscara No hay lucha Y si es lucha De las dos de tres O este Relevo sus paleros Póngase Máscara Máscara contra cabellera Máscara contra cabellera Ya casi no hay máscara No, no, no Pero para que Quédate un poquito La independencia De sexuales Vive en cada uno ¿No? Así es Cada quien es dueño De su propio cuerpo Y nadie los puede obligar De independiente Nadie los puede obligar A hacer algo que nos quieran Si tú eres feliz Deja que piense Lo demás Lo que quieran de ti Total Es peor de lo que dicen Así es Señores Gracias por estar con nosotros Nos vemos la próxima semana Esto fue Tercera llamada Y nos vamos a salvar No, 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 no Te recomienda No sabes